Hola, saludos mi gente bonita. Bienvenidos nuevamente a otro videíto más de Salve Weekend Vlog. Nosotros ya listos mi gente, listos para empezar otra aventura aquí en Puerto Rico porque ya pronto se nos acaban las vacaciones. Ni modo, todo lo que empieza tiene que terminar, ¿verdad? Y bueno pues, ahorita el tóxico está allá abajo del hotel jugando en el casino. Ya ni sé cómo sacarlo de ahí mi gente, ya no sé. Pero bueno, con solo que gane algo, ¿verdad? Y comparta. Y bueno, aquí están los niños, aquí está Jayden. Miren. Y pues Rey está ahí haciendo su tarea. Pero bueno, no sé dónde vamos a ir hoy. Pero nosotros ya estamos listos. Porque de que vamos a salir, vamos a salir. Después de dos horas, regresó el tóxico del casino. Fue unas 30 minutos nada más que fui. Y me fui con 13 pesos. ¿Ganaste? Me gané 80, pero seguí jugando y perdí 10 y nada, ya mejor lo saco. Bueno, gracias por jugar. Bueno, ya listo mi gente. Ya vamos ya. Nos cuesta salir todos los días, nos cuesta salir. Gente, no se imaginan lo que es salir con tres muchachos. Estamos desde las 7 de la mañana y ahora son ya. No sé, yo creo que es las 11 ya. Y otra cosa es también que tenemos que asegurarnos que llevemos todos los equipos cargados, las baterías, que no se nos olviden cables, que no se nos olviden esto, lo otro. Hablando de eso, ¿trajiste el dron? Traje el dron, traje todos los cables, yo los traí. Yo me encargo de que todas las cosas estén cargadas. Sí. Y me traigo que no se nos olviden nada. Ahora ahí vamos, ahí vamos, mi gente. Todo para que miren, para que disfruten, ¿verdad? También de la gente que está lejos de la isla, para la gente que nunca he conocido a Puerto Rico y quisieran mirar, mi gente. Y todo eso es por ustedes, mi gente. Todo lo estamos haciendo por ustedes. Oh, di un comentario que estaba preguntando. Este, ¿cómo se llamaba este hotel donde nos estamos quedando? Se llama Holiday Inn, mi gente. ¿Está dónde, Alexis? Más o menos. En Ponce, solamente pongan Holiday Inn Tropical Casino en Ponce, Puerto Rico y rápido le va a dar la dirección. Hay más casinos, hay otros más, pero esos están bien cariñosos, pero están preciosos también. Pero a mí me gusta quedar más aquí porque aquí, ¿verdad? Me gusta la vista que tiene, para las montañas, todos los cerros, se mira la playa. Y estamos en el centro para ir para cualquier lado de Puerto Rico. Eso por eso es otra cosa que me gusta quedar más que en Ponce. Se me hace fácil para ir para los dos lados de la isla, para que sea que yo vaya. Fácil para verla, visitar a la familia, fácil para ir a grabar el video. Pues estamos en el centro de todos. Aquí estamos esperando al tóxico que entró a la gasolinería. Y miren, Aiden, sacando la cabecita a él. Bueno, mi gente, miren, un limbel de parcha para la señora y uno de oreo para mí. Esto era lo que nos faltaba comer. Los limbel. Ajá. Me lo pongo atrás esto, ¿me va? Ajá. Está rico. Mmm, está rico. Miren, se nos vino la lluvia. Mi gente, mira. Estas sí son piraguas, puñetas, mira. Mira. Con jalea de tamarindo. Estas son las buenas de verdad. Mira. Mira, fuimos por San Juan. El tamarindo ese que es de agua, de botella que venden. No es lo mismo. No es lo jamás y nunca, mano. Sí, esto está rico. Este sí le echa un tamarindo, mira, papi, pruébalo. Espéralo. No quiso. Prueba con lo de ajiva, lo de ajiva. No quiso, Rayuna. Es un tamarindo. ¿Y un mal chue, papi? No. Pero es una probadita nada más. Es una. ¿Verdad que le da un diferente sabor? ¿Y una? No. Bueno, mi gente, mi sobrino nos anda llevando, pero ya nos perdió ahora. Ahora me dice que por aquí no era esta mano, mira. Ave María, Dios. A ver, ¿sabes qué, Marita? Vamos a dejar aquí botar. La voy a dejar aquí botar. ¿Para dónde vamos ahora? Dime. Es para la derecha. Me dice. Oh, my God. Yo pensé que esa era la cabeza de alguien. Mira aquel lado. Mira, está con piscinita y todo, mira. Dios, qué chévere. ¿Ya ha llegado a la casa de caracoles? Oh, no. ¿Dónde está esa? Tenía aquí. Ustedes mirala aquí mismo, yo creo. Oh, mira las que vivieron. Esta es la casa de caracoles. ¿Qué? Mira. Todo está hecho de así, de caracoles. Mira, le pegaron caracoles a toda la casa, mira. What? ¿Y vive gente ahí? Sí. Oh, damn, that's cool. Mira, ahí está. Esta otra casa aquí. Está escrito en el interior, porque si viera mejor. Bueno, mi gente, miren. Pedí tres sandwichitos. Tres sandwichitos. Y le traje el postre también a la tóxica, mira. O sea, no sé qué. Tres cheesecake. Oh, that looks good. Uno de guayaba y tres plain. Mira, I don't want Ray to get a cheesecake, so. Yeah, and Jeren también. No quiere cheesecake, pero Mary se lo come. Y me trae unos juguitos. Como los americanos aquí nos beben, mira. Un jugo de manzana. Otro de manzana. Me traje uno de tamarindo para compartir con la tosica de tamarindo. Y uno de guayaba con piña. Ah, que también, gente, mira. Nosotros ahí hemos comprado un pedacito de pan sobao también. Ya, lo está. Ah, María, qué rico, blanditito, mira. Bueno, pero que le falta la mantequilla, nada más. Bueno. Bueno, pasamos a la casa de mi suegra y miren. Sancocho con arroz blanco, sancocho de pollo. Sabe riquísimo. Me gustó bastante, mi gente. Está bueno. Pero bueno, ya vamos para el hotel, ¿verdad, baby? Hoy nos agarró la noche. Pero por lo menos disfrutamos un poquito, un par de horitas. De hecho, mi gente, de verdad que no hemos descansado nada. Desde que hemos llegado a Puerto Rico, no hemos descansado. Solo vamos a disfrutar, grabamos y tenemos que venir cogiendo a hacer las asignaciones de los nenes. Es que el tiempo pasa rápido aquí. Pasa rápido, sí, pasa rapidito. No sientes las horas. No. Buenos días, de nuevo, mi gente. Otro día más. Ya lo estamos, mi gente, molidos, hermano. Cansados. Cansados de ayer. Así es. Uff. Pero ahí vamos ya, mi gente, ya. Este es como ya el último video, porque ya mañana nos vamos. Sí, ya mañana va a ser, pues, ya de camino, todas esas cosas, ya. Ahorita vamos a comprar unas cositas que nos vamos a llevar. Este, vamos a pasar un rato con mi papá, porque no hemos casado tiempo con él, desde que llegamos. Estamos tratando de un día con él y eso, disfrutar. Y, pues, a ver qué pasa, verdad, también, la tardecita por ahí, nos damos una vueltita o algo. Bueno, y primera parada, ¿dónde, Alexis? Coffee House. Coffee House en Ponce, porque la señora no puede estarse en su café. Si no estás en su café, ella, ay, Dios mío, no caminan. Cuando eres mamá de tres, necesitas café obligado. Necesitas. Bueno, sí, vamos, vamos a ver. Agarra energías. Bueno, aquí andamos ya en la Walmart. Vamos a ver qué agarramos. Miren, ya casi llenamos la carreta de café. No sé aquí quién anda buscando el don. Estas están tremendas, papi. Estas están buenísimas, estas de palca. Miren, llevo estas para mi mamá. Son plátano, yuca, chicharrón, mix. Alexis. ¿Ah? ¿Y para qué llevas tanto alcohol? Esto es para regalarla. Un poco de limón. Nada, sabe mejor con limón. Venimos a comprar el chile y el limón para los mangos, mi gente, porque todavía no he comido los manguitos verdes que corté la otra vez. Yo no sé quién me dijo al 31 ya. Mami, seguro. Lo que ando. Lo chile. No, mañana ya nos vamos. Bueno, ya salimos del Walmart y veníamos solo por café, pero miren aquí el señor. Por café. Vean, Alexis, y por poco te llevas toda la tienda. Bueno, amigos, ya salimos de la Walmart y bueno, no les grabé mucho porque la verdad estaba lleno. Se llena igual que allá en California. Mucha gente comprando. Y bueno, Alexis se despidió de su hermano, ¿verdad? Ya, ya, ya me despidí mi hermano también, por si acaso yo no lo viro mañana porque siempre está trabajando. Ah, María, mi gente, ando, ay, María, Dios, ando bien molido, explotado. Ese ejercicio de la subida. Mira, ese ejercicio que me llevó mi primo. Yo sé, gracias, papi, me siento bien y me explotaste, ¿oíste? Estoy hecho que no aguanto mi cuerpo, mano. Estoy ya doblado de las piernas, de las manos, de todos lados, mano. Pero valió la pena, valió la pena, chacho. Gente, aquí nos paramos ahora para comprar un Mavi. Vamos a darle, a probarle un Mavicito, ya es que a tú que no me veo un Mavi. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Me das un vasito de Mavi? Sí. Por favor. ¿Tienes aguacate madurito? También, hermano. Ya, los piñitas. Madurito, la piña está dulce aquí. Sí, las galletas. Vamos a probarle esta piña aquí. ¿Quiere un Mavi? ¿Un agua o algo, papi? ¿Estás bien? ¿Quiere un Mavi? ¿Me das una botella de agua para el Guare? Ay, hermano. ¿Quiere un Mavi? Sí. Es muy hermoso. ¿Tres? Sí. ¿Tres menos tres? Tres nene. y tenemos los coquitos aguacatitos para que se palware de la calle te es palware cómprase la pena que comprar la peso el mami el aguacate y el agua mira mujer ya deja la bebera de mami tanto o chinchivi como la quieras llamar el tener hielito ya lleva el segundo vaso te vas con una bocachera después con eso no sé que no se quiere y lleva el segundo va a ser segundo vaso se parece mucho al chinchivi de el salvador mira y coco verdad y coco y un aguacate que nos llevamos a durita va a comernos los horita irá hay bien que bocachona esta mano aquí lo compramos la placita de jauca me vas a tener que cargar si quieres si está caliente está valentino papá y no 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 y que rico lo que nos prepararon bueno aquí está lexi que vino a visitar a su tía nada más que yo no me bajé porque le estoy dando pecho a irán pero miren para que te tape la pipa para que te tape la pipa porque está bueno aquí en la pipa jajaja 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a pasar también a comprar unos quesitos, ¿verdad? Para llevar también. Y bueno, mi gente, ni modo. Ya nos vamos para el hotel. Tenemos que ir a empacar. Tenemos que ir a hacer la tarea con los niños. Nos tenemos que preparar desde hoy. Porque ustedes saben que ese viaje de 8, 9 horas va a estar cansadísimo. Más que un niño. Bueno, no me trajo uno. Si no, me trajo dos. Mira, mi gente. Uno de parcha y uno de coco. Y de coco, ave maría. ¿Son de coco? Sí, son de coco. Ay, qué rico, mano. Bueno, amigos, ya llegamos al hotel. Pero siempre que llegamos al hotel se nos olvida algo. Y, pues, esta vez fueron las llaves. Alexis ahorita se regresó. A ver si las encuentra. Bueno, miren. Ya el tóxico ya empacó la maleta de él. Yo ya empaque la mía. Y, mi gente, ahora sí ya es serio. Ya preparándonos ya. Ay, disculpen el desorden. Pero vamos a limpiar antes de irnos también. Aquí un poquito, ¿verdad? Porque... Ay, ay, ay. Y miren. Este juguito de parcha está delicioso. ¿Verdad? Está rico ese. Ahorita voy a ver si yo hago mis manguitos. Porque ahí los tengo. ¿Con los de mango? Ajá. Miren, mi gente. Ya ni le grabé. Pero miren. Me puse a pelar los manguitos. ¡Mango! Los manguitos y miren. ¡Mango! Tronadores. ¿Están listos ya para mañana? No. ¿No se quieren ir? No. No quiero quedar por más días. ¿Quieres quedar más días? No quiero quedar por más... Por forever. Ay, no. Ni modo. No tenemos que ir, mi gente. Se acabaron las vacaciones. Se acabó. Ahora ya de vuelta a la realidad. De nuevo. A trabajar. A darle... A guardar para las próximas vacaciones. Así es. Bueno, nos despedimos ya, ¿verdad? Mañana le grabamos otro vlog. Que sería ya la despedida. El último día, mi gente. Así es. Lo que no queremos. Pero muchas gracias, de verdad, mi gente, por seguir viendo. Muchas gracias a toda esta gente en YouTube, todos los de TikTok, en Facebook, y en todo lo que nos siguen. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!